Estefi Berardi Lam China Suárez el ejército de Lam Berardi China Suárez Estefi Berardi la China Suárez se subió al escenario y cantó en la bres junto a Echo en Lam mostraron los escalofriantes audios de Aníbal Lotoki sobre Mariano. Caprarola el buen gesto que tuvo Mariano Caprarola con Estefi Berardi Estefi Berardi reveló si volvería a trabajar con Ángel. De Brito Noticias Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. Enfrentamiento, muerte y misterio Maricle replica el estilo old money de Juliana. Eiguada con prendas de tu armario caras Barbie Franco y Sara Burlando le dieron la bienvenida al nuevo integrante en. La familia Parabrisas Chevrolet renovó uno de los SUV más vendidos de la región compartí esta nota Estefi Berardi participó. En Mañanísima como lo hace todos los días, sin embargo, hoy tuvo un error en vivo a causa de la desinformación que las redes sociales y el equipo de Lam no dejaron pasar. Todo comenzó cuando la panelista habló sobre. Una salida de la China Suárez, la China Suárez en Labres, a ella le encanta salir a bailar, la pasa muy bien. Tiene muchos amigos, en este caso estuvo muy cerca de otro trapero, viste que ahora ella ama el mundo de la música. Y este es eco. Sin embargo, lo que hizo estallar a diferentes usuarios de las redes sociales, entre ellos la cuenta oficial del ejército del AM, fue lo que expresó a continuación Berardi, igual se mostraron juntos, muy buena onda. Capaz que se viene un FT. Este comentario la dejó en evidencia y la señalaron por estar desinformada a la hora de hablar al aire, ya. Que hace un mes se estrenó la canción que hicieron juntos la China Suárez y Echo, por lo tanto, lo que Steffi Berardi veía como una posibilidad. Ya había sucedido. La cuenta oficial del ejército del AM no solo subió el fragmento del programa de Carmen Barbieri, sino que también subieron un screen mostrando que la canción ya existía. Además, escribieron en el mismo, quien le avisa. Algunos de los comentarios que recibió fueron, siempre tirando fruta, ponete una verdulería Steffi, muy informada no está jajaja, para mí lo hace a propósito para que la bardeen. Si no nos entiende, entre otros. JCC.